¿Qué dicen? Hoy quería comentarles sobre una experiencia que viví ayer. Comúnmente, con un grupo de amigos, hacemos lo que llamamos rutas nocturnas, lo cual consiste en buscar caminos 4x4 cerca de la ciudad para hacer un ride de noche. Pero ayer, las cosas no salieron como pensábamos, tuvimos un giro inesperado, y a raíz de esto, quería comentarles sobre 5 puntos básicos que todos deberíamos de hacer, pero que muy pocos ponemos en práctica. Empiezo contándoles un poco sobre la ruta que teníamos planeada para ayer. Era una ruta relativamente sencilla, a donde entrábamos por Ciudad Colón, y salíamos a Puriscal, y luego de regreso a Santana. La ruta estuvo muy bonita, había unas buenas cuestas empinadas, un poco técnicas, con bastante piedra suelta, una vista espectacular, pero había un problema. Fue una ruta muy corta, entonces teníamos que tomar una decisión. Seguimos a comer un chifrijo con una cervecita, lo cual era muy tentador, o buscábamos otro camino y otra ruta por el lado de Escazú, que también teníamos pendiente. No me pregunten por qué, pero nos decidimos por la segunda opción. Fue ahí a donde nos fuimos a hacer una ruta que la mayoría de nosotros ya había hecho, yo personalmente había pasado por ahí varias veces, aunque siempre heredía. Y fue acá a donde se complicó un poco la cosa. Por esta razón es que quiero tocar estos cinco puntos que todos deberíamos de hacer, pero que muchos de nosotros no lo ponemos en práctica. Pero antes de ver esos cinco puntos, veamos qué fue lo que pasó. Aquí el camino no representa mayor peligro, parece estar de lastre y seco. Y empezamos a subir. Todo parece estar bien, sin ningún problema. Hasta que nos vamos a topar una curva hacia la derecha. Ahí empezamos a ver, bueno, no se percibe muy bien, pero ahí en esta curva que vemos ya empieza el barro arcilloso. Definitivamente ahí el carro pierde un poco de tracción. Y luego en esta curva que es la más empinada, vamos a ver que la trompa se va hacia la izquierda, perdiendo un poco el control. Y luego, al acelerarlo, lo que hace es voltearse hacia la derecha. Acá la situación es complicadísima. Básicamente, el carro lo que hizo fue que se volteó hacia la derecha completamente. Y el reto está en cómo sacar un carro tan pesado en una pendiente donde es barro arcilloso y hay cero tracción. Y no solo eso, sino que la llanta izquierda trasera está literalmente a 10 centímetros de una zanja de 3 metros. ¡Vac! ¡Vac! El primer punto es nunca, nunca, nunca subestimar una ruta. Esta ruta yo ya la había hecho en múltiples ocasiones, había entrado por un lado y salido por el otro y viceversa, y no representaba un peligro. Pero una ruta puede cambiar literalmente de un día para otro. Hay factores como el clima o factores externos que pueden afectar un camino. En este caso, parece que había llovido las dos noches anteriores y hicieron algún tipo de arreglo a donde quitaron las piedras y lo que echaron fue tierra, siendo el resultado un barro arcilloso en una pendiente bastante pronunciada. El segundo punto es no andar solos. Yo no lo cumplo mucho y tal vez a veces pensamos que no, que es un camino que no es peligroso o lo que sea. Y cuando digo andar solos, no me refiero a andar solos en el carro, me refiero a no andar con otros carros o andar acompañados con alguna otra asistencia. Si ayer yo hubiera andado solo, la verdad no sé qué hubiera pasado o cómo hubiera sacado ese carro de ahí. Porque literalmente estaba a 10 centímetros de una zanja de unos 3 metros, en un terreno donde no había tracción alguna, no había señal de celular. El carro quedó en una posición muy complicada, donde se ocupaban varias cabezas para ver la mejor manera de sacarlo. El tercer punto es, muchas veces las cosas pasan cuando menos lo esperamos. A veces hacemos rutas largas y vamos con todo el carro cargado, pala y winch y tabla de recuperación y todo lo que se les ocurra. Y la mayoría de las veces ni siquiera utilizamos ese equipo. Pero ayer, que era una ruta sencilla, era una vuelta en un par de horas, todo se complicó y las cosas pasan cuando menos las esperamos. Y es ahí a donde más necesitamos de nuestro equipo. Y esto nos lleva al cuarto punto, y es el equipo. El equipo es indispensable en una situación crítica como esta. Y cuando digo equipo, me refiero desde radios, hasta un deflator de llantas, un winch, tabla de recuperación, etc. El día de ayer, los radios cumplieron una función imprescindible, que sin radios, la operación y la logística no hubiera funcionado del todo. Porque algunos tuvieron que salir para poder tener señal de teléfono y nos pudimos comunicar por radios. Otras tuvieron que ir arriba, a la parte de arriba, para toparse otro carro que venía a ayudar, etc. Entonces, les recomiendo, siempre anden con equipo y con equipo de buena calidad. Estar en una situación de este tipo y que falle un radio o que falle una tabla de recuperación o que algo falle, es crítico. Porque estás en una situación, estás a 10 centímetros, de que tu carro se vaya. Entonces, ahí es a donde cada centavo que se invierte en equipo de calidad marca una diferencia y lo vale. Y el quinto punto para finalizar es, traten de hacer estas giras con personas, o por lo menos que una de las personas, uno de los integrantes, tenga experiencia en off-road o en situaciones de este tipo. Siempre es importante tener un líder o una persona que guíe la operación. Cuando se está en una situación de peligro, se necesita cabeza fría. Se necesita que una persona dé la confianza al conductor para poder actuar de la manera más racional y poder salir de esa situación crítica sin ningún lugar común. Y termino este video agradeciendo a mis brothers que hablaban conmigo, que en todo momento sacaron pecho, se embaralaron, salieron a buscar señal, entraron y nada, se pusieron la 10. Y aparte de eso, también en situaciones críticas, hay personas que están dispuestas a ayudar. En mi caso, ayer necesitábamos una persona, digamos, con un carro en específico que tuviera winch, para hacer la manera correcta para sacar el carro sin tener un accidente. Y llamamos a una persona, y esta persona salió de su casa a las 10 y media de la noche para irse a meter a una montaña y literalmente ayudarnos con la situación y sacar el carro de ahí sin ningún lugar común. Entonces, bro, le debo las birras. May, muchas gracias. Si creen que estos 5 puntos le pueden caer bien a alguien que conozcan, compartan el video, si les parecen útiles, dejen un like también y suscríbanse al canal para que sigamos compartiendo de estos temas. Bueno, pues ojalá no de estos temas, porque no creemos accidentes, pero sí de rides y de todo se aprende. Eso es lo importante. Espero que este video les haya dejado algo. Cuidense muchísimo y nos vemos en la próxima.